Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues, si se escucha ahí, vamos a contarnos un poquito más. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos, muchas gracias por estar acá presentes, sean bienvenidas, bienvenidos a esta presentación. Quiero presentarles a quienes estarán en esta mesa. En primer lugar, les presento a la doctora Gabriela Cano, quien es autora de uno de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática, de los más recientes, el número 40, de hecho, titulado Democracia y Género, Historia del debate público en torno al sufragio femenino en México, gran tema, de gran relevancia y al igual que el cuaderno número 41, Democracia y Privacidad y Datos Personales. Quien nos acompañará también es María Solange, que en unos minutos se incorpora, pero también les presento a nuestra consejera, la maestra Dania Rabel, es consejera electoral del INE y es presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación del propio instituto. También tengo el gusto de presentarles a la maestra Cecilia Suara, ella es directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Y bueno, en estos minutos, que van a ser muy breves, tengo la ligera sospecha de que no alcanzaremos a tocar todo lo que quisiéramos, pero bueno, pues vamos a tratar de apegarnos con rigor, no vamos a tratar, lo vamos a hacer, porque si no, aquí los tiempos son muy estrictos. Bueno, quiero comentarles para empezar esta charla que el INE está cumpliendo 30 años, qué mejor forma de celebrar este aniversario, contribuyendo al debate democrático actual, con dos temáticas que son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra cultura constitucional y nuestra cultura cívica. Los dos temas tienen que ver con los números más recientes de la colección de cuadernos que les he comentado, y son, me parece, dos ejemplos claros de que la construcción democrática no se dio de un momento a otro por generación espontánea, sino que ha sido producto de un complejo y continuo debate que nos ha traído hasta esta etapa de la evolución democrática, que sin embargo, siempre hay riesgo de retrocesos en cada uno de los temas que componen la esencia de la democracia. Si están de acuerdo nuestras participantes, la idea sería analizar en primer lugar el cuaderno número 40, para eso, bueno, es historia del debate público en torno al sufragio femenino, democracia y género. Le pediríamos a la doctora Gabriela Cano que nos hiciera una breve reseña y plática del texto, a continuación la maestra Dania Rabel haría comentarios, posteriormente la doctora María Solange que le damos la bienvenida, nos platicaría sobre el texto 41 y la maestra Cecilia Azuara nos comentaría sobre él. Estamos alrededor de algunos 10 minutos por cada intervención, para que más o menos miramos el tiempo, por favor, discúlpenme. Muchísimas gracias. Doctora Gabriela Cano, por favor. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana para empezar una conversación sobre los temas que hoy nos reúnen. En mi caso, el cuaderno que hoy presentamos es una historia, sobre todo, es una parte de la historia que no conocemos, que no nos enseñan en los libros de texto y que es parte de nuestra historia de México. Estamos viviendo hoy en este 2019 una efervescencia de la manifestación pública de las mujeres en la calle con protestas muy legítimas y pensamos que es algo totalmente novedoso y en parte sí es una novedad ver esta efervescencia de las mujeres en la calle pero al mismo tiempo tenemos toda una historia que ha permanecido olvidada, invisible y que por eso hay escasísimas referencias a ella. Oímos que hubo, sobre todo en nuestros países, sufragistas, mujeres que lucharon por el derecho a emitir su voto en las urnas, en los procesos electorales, en las votaciones para presidentes municipales, para gobernadores, para representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Escuchamos hoy que tenemos la paridad, es decir, que el mismo número de mujeres y hombres participan, estamos obligados a tener el mismo número de mujeres y hombres en las representaciones. Pero bueno, esto que nos parece obvio, necesario, indispensable, fue objeto de una larga historia en México, donde mujeres, jóvenes sobre todo, decían cómo es posible que las mujeres no podamos participar votando y siendo electas porque consideran que somos menos capaces, que no tenemos la misma capacidad de pensamiento que los hombres. Y esto sucedió desde principios del siglo. No voy a contarles todo lo que ya está en el libro, pero tan solo voy a contarles algo que es muy importante y que ustedes saben de la Constitución de 16, que se aprobó el 5 de febrero de 17, donde ninguna mujer participó en los debates que llevaron a ponerse de acuerdo, y luego a redactar la Constitución. Porque siempre decimos a la Constitución, pero no estamos como ya algo fijo establecido y el texto sagrado o consagrado, pero no pensamos toda la discusión que hay detrás de esto. Hubo quien solicitó que las mujeres fueran incluidas en el texto constitucional y algunos de los que discutieron esta, y voy a mencionar su nombre porque es un nombre que es muy poco conocido, Hermila Galindo, ella mandó un documento diciendo, señores, consideren que las mujeres pueden participar igual que ustedes en todos los procesos. La respuesta del Constituyente fue esto, pues mejor vamos a dejarlo así, esto con una redacción que diga los hombres, los mexicanos, los ciudadanos, es decir, en masculino, y en la práctica eso significó que las mujeres estaban excluidas de estos procesos electorales. Sin embargo, Hermila Galindo, a los tres meses que se redactó la Constitución, dijo, pues yo me lanzo de diputada porque no hay ninguna prohibición explícita en el texto constitucional. Aprovechando esto que discutimos ahora, que es el lenguaje, que el lenguaje no es incluyente, pues los diputados dijeron, pues vamos a dejarlo así, y pues ni pensaron en que podía haber mujeres participando. Hermila Galindo dijo, no, pues ahí no se excluye explícitamente a las mujeres, hizo su campaña, esto logró tener votos, no ganó, reconoció que no ganó, y eso pues es el chiste de unas elecciones democráticas. Y después, esto es lo que es muy impresionante, hubo un reglamento, una ley de nivel inferior a la Constitución, que dijo, no, pues ahora va a ser un requisito que hombres y mujeres, perdón, ahora va a ser un requisito que los hombres sean los únicos que puedan participar en elecciones. ¿Se pueden imaginar una ley así? Pues eso fue lo que establecieron, esa fue parte de la legislación electoral de la Revolución Mexicana. Los revolucionarios pensaban que las mujeres eran irracionales, que no podían controlar sus emociones, una de esas, que es un prejuicio que ustedes habrán escuchado muchísimo, ay, las mujeres son más emotivas, son más sentimentales. Una vertiente de este prejuicio, es decir, las mujeres son más religiosas y por eso no pueden participar en elecciones con la cabeza. Entonces, no las vamos a dejar votar, porque qué tal si se mueven por criterios que tengan que ver más con la fe, que con la razón, pensando más en la iglesia que en el Estado. Y bueno, esto que les digo, todavía tiene presencia, todavía pervive hoy en día. Las mujeres son irracionales, sentimentales, no logran articular un pensamiento desprendido, racional para emitir su voto. Eso fue lo que evitó que durante 50 años, medio siglo, se admitiera la participación ciudadana de las mujeres. El argumento, no les voy a contar aquí todo, les hago el cuento corto, el argumento se repitió una y otra vez. Y hay otro episodio que siempre, yo nunca he entendido por qué no lo conocemos, me parece así, de escándalo. El presidente de la República, Lázaro Cárdenas, en 1938, presentó una iniciativa para reformar la Constitución, incluyendo el derecho de las mujeres a participar igualitariamente en elecciones. Esta iniciativa del presidente se discutió, se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con todas las de la ley. Y luego, simplemente no la publicaron en el diario oficial. Yo no he encontrado el documento específico que diga, no la publiquen, detengan eso, párenlo, échenlo al cajón. Pero, en efecto, así sucedió, porque era una reforma constitucional, pues con todas las de la ley, y luego dijeron, no, qué tal si las mujeres votan, y como son irracionales, pues van a dar al traste con todas las reformas revolucionarias. Veo a quien me está viendo con cara de que, ay, ¿a poco de veras eso sucedió? Sí sucedió. Es algo que tendría que estar en, pues en la información más accesible. Y México fue uno de los últimos países en los que establecieron la igualdad de derechos, se establecieron la igualdad de derechos ciudadanos de las mujeres. México, el país que había tenido una revolución social, una legislación muy avanzada en lo laboral, bueno, ese derecho fundamental, pues se quedó ahí olvidado. Bueno, de esto se trata el libro, pero sobre todo de una historia que no conocemos, y de cómo hubo un ir y venir, una discusión de esto, hay referencias a legislaciones en los estados, a la discusión, cómo se dio, y sobre todo es algo que hoy nos importa mucho, la democracia, la participación ciudadana, la discusión pública, por qué votamos como votamos, por qué participamos en las elecciones, y que es algo que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, no quiero alargarme en el uso de la palabra, cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, estaré muy interesada en escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues justamente la propia autora, la doctora Gabriela, nos dice en su texto, la historia del sufriaje femenino en México ha recibido muy poca atención, pese a ser un tema clave de la historia de la democracia del país, sin duda, ¿no? Maestra Dania Rabel, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Debo de confesarles que desde que vi el título de este libro, Democracia, Género, Historia del Debate Público en torno al sufragio femenino en México, me dio no solamente muchas ganas de leerlo, sino que alzé inmediatamente la mano para decir yo quiero comentar este libro por una razón muy sencilla, me he dado cuenta que el discurso de exclusión de los derechos de las mujeres es cíclico. Por ejemplo, en 1917 yo pensaba ¿qué dijeron los constituyentes para no reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas? Entonces, revisando el diario de debates, lo que me di cuenta es que decían bueno, lo que pasa es que las mujeres simplemente no tienen ningún interés de participar en la política y prueba de ello es que no existe ningún movimiento social en donde estén exigiendo ellas esto. ¿Ok? ¿Qué pasó en 2015? La primera vez que nosotros implementamos el principio de paridad de género en unas elecciones, después de la reforma constitucional de 2014 que estableció este principio en el artículo 41. Salieron varios políticos a decir no, pues es que ¿cómo quieren que cumplamos con el principio de paridad en las postulaciones? Si las mujeres no quieren participar en la política, de hecho, ¿qué es lo que están pensando las autoridades? ¿Que vayamos y las sacamos a la fuerza de su casa para llevarlas a ser candidatas para los congresos? Exactamente el mismo argumento que se había dado casi 100 años atrás. Entonces, a mí me parece que leer este libro nos deja ver también o incluso predecir qué es lo que van a decir muchos actores políticos y partidos políticos cuando nosotros sigamos avanzando en el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos electorales. Otro dato, a ver, para reconocer o para negar el reconocimiento al sufragio femenino en México, una de las cosas que se decía, por lo menos de manera informal, como ya lo ha referido la autora, era es que si nosotros reconocemos a las mujeres el derecho a votar, vamos a favorecer un voto bastante conservador porque ellas van a ser manipuladas por la iglesia y si no son manipuladas por la iglesia van a ser manipuladas por los hombres de su casa, sus hermanos, esposos, hijos, incluso decían, lo que sucede es que no se ha logrado desvincular los intereses de las mujeres a los intereses de los hombres. Luego, también había una especial referencia a esto de que iba a favorecerse un voto conservador en los años 30. ¿Qué es lo que vimos también nosotros en 2018? Tuvimos una candidata a la gubernatura de Puebla y lo que se decía públicamente para descalificarla era si votan por ella, votan por su esposo porque ella va a ser muy manipulable y ella va a hacer exclusivamente lo que le diga su esposo. Justamente por eso, nosotros en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tuvimos que, como medida cautelar, ordenar la suspensión de dos spots en donde se estaba reforzando esta idea que no solamente era perjudicial para ella, sino que estaba reforzando un estereotipo de género en perjuicio de todas las mujeres. Luego, el libro evidencia que muchas veces la igualdad no nos alcanza a las mujeres. Se pregona que se quiere fomentar la igualdad en todos los ámbitos, pero de esa igualdad se excluye a las mujeres. Por ejemplo, dice, el plan de Guadalupe, con el que Venustiano Carranza convocó a movilizarse en contra del gobierno de Victoriano Huerta, se comprometió a asegurar a todos los habitantes del país, a todos los habitantes del país, así decía, la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. Sin embargo, el principio de igualdad jurídica abarcaba a ricos y pobres, mexicanos y extranjeros, pero no consideraba la igualdad entre hombres y mujeres, algo parecido a lo que ocurrió con el contrato social de Rousseau, en donde decía, es que las mujeres no pueden estar incluidas en el contrato social porque no logran pensar o racionalizar en la forma requerida. Creo que también este libro logra denotar la importancia del lenguaje. Me parece que es una trampa que utilicemos el masculino como un género gramatical en donde consideramos incluido al femenino. Decía efectivamente el artículo 34 constitucional en su origen. Dice, los derechos de los ciudadanos se reactaba de la siguiente forma. La frase, los ciudadanos se refería solo a la población masculina adulta. Hablaba exclusivamente ciudadanos. Es decir, este artículo 34 constitucional que todavía hasta nuestras fechas consagra los derechos que tiene la ciudadanía mexicana fue intencionalmente escrito en masculino para excluir a las mujeres. Entonces, a mí me parece que esto pone en relieve que si queremos garantizar los derechos de las mujeres es necesario que se nos nombre de forma expresa. Si no, no podemos dar por sentado que estamos incluidas cuando se habla del masculino, particularmente cuando se trata de garantizar nuestros derechos. Como en todo buen libro, pues desde luego yo aprendí algo. Conocía la historia de Hermila Galindo, conocía que ella había dirigido una carta al Congreso exigiendo el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, pero no conocía de Inés Malváez. Ella también dirigió una carta al Congreso, pero para pedir justo lo opuesto, que no se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas por cuatro razones. Ella decía primero que era necesario que antes de que se diera este reconocimiento a favor de las mujeres se invirtiera algunos años en su educación. Luego también mencionaba que si se hacía este reconocimiento a favor de las mujeres se iba a poner en peligro la soberanía. Decía que porque el gobierno quedaría en manos del clericalismo y porque además los hombres habían abandonado a su fanatismo a las mujeres y por lo tanto no podían pensar de la forma requerida para poder ejercer su derecho a votar. En efecto, todo esto lo dijo una mujer, aunque quizás nos cueste trabajo creerlo ahora. Y es por eso que para mí tiene mucho sentido cuando vimos que después de las elecciones de 2018 llegaron un gran número de mujeres al Congreso de la Unión, prácticamente en términos paritarios, un 49.2% al Senado de la República, un 48.2% a la Cámara de Diputados y de Diputadas y sin embargo salieron muchas mujeres a decir, lo celebramos, pero eso no nos garantiza que las que lleguen vayan a luchar por los derechos de las mujeres. Es necesario que se haga una agenda de género porque en efecto ser mujer no garantiza que vayas a trabajar por el derecho de otras mujeres. Es por eso también que la violencia política contra las mujeres por razón de género que yo he dicho en varios foros, me parece que hoy por hoy es el mayor obstáculo que están enfrentando las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos políticos electorales. Sí, esa violencia que se dirige en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer y que tiene como finalidad menoscabar sus derechos políticos electorales también la puede ejercer una mujer. Y me parece que en principio aunque pueda haber varios factores que confluyen es por un motivo fundamental. Todos y todas fuimos criadas en un ambiente patriarcal, en una cultura patriarcal. Entonces, tenemos que pasar por un proceso de deconstrucción y creo que también el libro nos pone un ejemplo muy claro de esta deconstrucción de la cual estoy hablando cuando menciona a Margarita Robles de Mendoza y dice los documentos fundacionales del Partido Nacional Revolucionario no mencionaban el voto de las mujeres únicamente se limitaban a declarar que el partido favorecería el paulatino acceso femenino a la vida cívica. Una de sus militantes Margarita Robles de Mendoza llegó a expresar que el voto de las mujeres era un riesgo y lo describió como una peligrosa ligereza que podría llevar al país a un extravío revolucionario. Sin embargo, la opinión de Robles de Mendoza se transformó a partir de su participación en la conferencia en Montevideo de la Comisión Interamericana de Mujeres que la convirtió en una defensora del sufragio femenino inmediato al interior del Partido Nacional Revolucionario. Es esta deconstrucción de la cual les estoy yo hablando. El libro destaca que la discusión sobre el sufragio femenino tuvo nuevos bríos en la presidencia de Lázaro Cárdenas a partir particularmente de la formación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y el Ateneo Mexicano de Mujeres en 1934 y 1935 respectivamente. Hay un comentario en el libro que me hizo pararme a reflexionar un poco. Dice el Ateneo Mexicano de Mujeres por su parte tuvo a la cabeza Amalia de Castillo Ledón funcionaria pública escritora y una de las poquísimas mujeres que por derecho propio y no por ser hija hermana o esposa de un dirigente participaban en la élite política por revolucionaria. Esto abre la pauta para un debate muy vigente después de la reforma constitucional de 2014 que estableció el principio de paridad. A mí me parece que ser hermana esposa hija o madre de un dirigente no debe ser un motivo para un desmérito inmediato o automático pero tampoco debe ser una justificación para estar se tiene que mirar a las personas por sus méritos personales por su trayectoria académica por su experiencia pero el parentesco si bien no puede ser un motivo para desestimar a alguien desde luego tampoco puede ser un motivo para estimar a alguien en el ámbito político. La autora narra que la agitación sufragista se intensificó en el invierno de 1936 1937 y dice por más que la posición a favor del voto femenino había ganado fuerza en los pasillos de Palacio Nacional el antisufragismo franco o soterrado estaba a la orden del día a mí me parece que hoy por hoy por lo menos hay una conciencia más o menos generalizada de que hablar en contra de los derechos de las mujeres es políticamente incorrecto sin embargo eso no implica que todos los que hablan a favor o tienen este discurso a favor de los derechos de las mujeres tengan convicción con el tema es por eso que vemos ahora pues algunos discursos muy pro derechos de las mujeres pero en los hechos vemos algo diametralmente opuesto a lo que se está diciendo en los discursos y esto me hizo recordar a otra autora estaba en la presentación de su libro Aurora Espino y ella decía que dentro de las personas que habían apoyado la reforma constitucional que se llevó a cabo este año para establecer el principio de paridad en todo se encontraban sus principales detractores justamente por esto porque sabían que si ellos lo manifestaban públicamente en nuestros días pues iba a tener un gran costo político aunque no estaban convencidos con esta reforma creo que eso nos debe llevar a pensar primero cómo se va a aterrizar cómo se va a hacer la configuración legal de esta reforma y sobre todo para estarla observando muy detenidamente para ver qué es lo que ocurre si efectivamente pues a lo mejor nada más se trataba de un discurso y ahora carecemos de una configuración legal que le dé vida a esa reforma constitucional acabamos de ver que en Nuevo León pues no tienen un gabinete paritario lejos de eso tienen 15 personas en el gabinete y solamente hay una mujer se le reclamó al gobernador porque en el puesto de la Contraloría iba o estaba proponiendo un hombre sobre todo a partir de esta reforma constitucional y lo que dijeron fue no tenemos todavía ninguna obligación legal de cumplirla porque todavía no se hace la legislación entonces se tiene que hacer ya esa legislación eso también va a mostrar que existe una verdadera voluntad política con este tema y que no es una cuestión nada más de discursos dice la autora que el derecho al voto no alteró la desigualdad en el empleo en el ingreso ni en la educación la presencia de las mujeres en la política y en cargos de elección popular fue insignificante cuando se reconoce el derecho de las mujeres a votar en todos los ámbitos en 1953 y después cuando lo ejercen por primera vez en 1955 tengo la impresión que las mujeres pensaron bueno ya tenemos igualdad ante la ley la verdad es que será cosa nada más de esperar a que poco a poco las mujeres se vayan incorporando en los cargos de elección popular y puedan incidir en la toma de decisiones más relevantes del país sin embargo pasaron 36 años en los cuales el mayor número o porcentaje de mujeres en la cámara de diputados y diputadas fue del 11% entonces se dieron cuenta que la igualdad formal no era suficiente es decir esta igualdad ante la ley se requería igualdad sustantiva porque lo cierto es que la realidad que enfrentan hombres y mujeres no es la misma las circunstancias que afrontan no son iguales no lo eran en ese momento y tampoco lo son ahora ya para concluir pues no me resta desde luego sino invitarles a leer este cuaderno de divulgación creo que nos ayuda mucho no solamente para entender por qué estamos en donde estamos ahora y todos los obstáculos que han tenido que sortear las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos político-electorales sino lo que les decía en un inicio me parece que este discurso de exclusión de derechos de las mujeres es cíclico entonces este libro nos da elementos para poder tener los argumentos cuando salgan estos discursos de nuevo a flote y cierro con una frase que aparece en el libro que se atribuye al general Ramírez Garrido porque seguimos esperando esto ese futuro halagador de México cuando hombres y mujeres se confundan fraternalmente en las labores silenciosas del gabinete o en las reuniones tumultuosas de la plaza pública pues para ello tienen derecho ambos sexos muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra Dania perdón muchas gracias por 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 explicarnos justamente esta visión me da mucho gusto ver que hay muchas personas jóvenes en este grupo es un tema muy relevante es un tema de democracia es un tema de exclusión histórica les voy a invitar a leer el documento el libro está en nuestro stand del Instituto Nacional Electoral pero también pueden descargarlo de la página del INE en www.ine.mx cultura cívica y ahí está disponible para invitarles a leer nada más les voy a hacer les voy a comentar una pregunta que viene en el propio texto no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas las mujeres quien lo dijo y en qué fecha aquí está increíble pero aquí está muy bien ahora pasaremos al cuaderno 41 que es también un tema de gran relevancia para el debate actual de la democracia democracia privacidad y protección de datos personales en este cuaderno la doctora María Solange y Alejandra Barcisa nos invita a incursionar en esta relación que existe entre la democracia y el acceso a la información la privacidad y protección de datos y la vinculación ineludible que demanda un esfuerzo constante a las instituciones encargadas de su garantía entre otras el propio INE el INAI y bueno toda instancia pública ya se darán ustedes cuenta de este también muy importante texto por favor doctora si es tan amable bueno muchísimas gracias bueno es un gusto estar en esta mesa compartiéndonos con tan distinguidas personas en términos generales les cuento un poquito primero porque el tema y después quisiera destacar un poco su relevancia lo cierto es que cuando nos hablan de democracia normalmente tenemos como una idea bastante reducida de lo que es la democracia y de lo que significa la democracia no solo como país no solo como Estado no solo como Ciudad sino lo que significa para cada uno de nosotros como individuos pensar en democracia pues nos viene mucho los derechos políticos el derecho a votar ¿no? la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas en fin yéndonos un poquito más allá hablamos de libertad de expresión hablamos de libertad de asociación de acceso a la información pero la verdad es que pocas veces nos viene a la mente el tema de privacidad y el tema de datos personales ¿por qué? porque son temas que suelen pensarse a partir de la solitud ¿no? cuando algo es privado ¿qué estamos diciendo con eso? estamos diciendo que no queremos que se conozca que no queremos que salga de un ámbito que nosotros tenemos controlado respecto de esa privacidad pues la idea de este librito es eso ¿qué relación tiene la privacidad? ¿qué relación tiene la protección de datos personales con la democracia? y en el fondo debo decirles que para mí fue un tema o fue un enfoque nuevo tratar de abordarlo pensando en la democracia y sí quiero decirles que me apasioné del tema o sea fue realmente me invitaron a profundizar realmente en cuáles son las bases relevantes de un derecho del que me he ocupado ya tantos años y en el fondo solo piensen ¿ustedes creen que en el régimen nazi y no pensemos solo en los judíos pensemos también en los alemanes ¿tenían privacidad? ¿o no? pensaríamos que tal vez sí o unos años antes a este régimen ¿habría privacidad o no? y entonces podemos cuestionarnos ¿por qué fue tan efectivo? ¿por qué la captura de judíos fue tan fácil y tan rápida y pudo ser con esa velocidad trepidante? y estamos hablando imagínense de qué década ahora imagínense lo que sería el día de hoy si podían localizar fácilmente a los judíos con base en registros públicos ahora imagínense lo que podría ser el día de hoy solo piensen en las cámaras de videovigilancia en la propia información que nosotros volcamos directamente a través de las redes sociales tienen prácticamente todos nuestros contactos quiénes son nuestros amigos con quién dialogamos frecuentemente cuáles son las páginas de internet que consultamos cuáles son nuestras preferencias en Netflix etcétera 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 ya no solo nos van a poder localizar y pensemos en aplicaciones básicas de geolocalización no solo comparten información de gusto sino hasta de ubicación me encuentro en tal plaza me encuentro en tal situación solo piensen lo que estamos dando en ese sentido y quedan registros de eso dejamos huellas en nuestro camino dejamos huellas digitales que por cierto jóvenes son imborrables y eso es bien bien delicado no es el hoy ya y el ahora es básicamente lo que quedará en esa memoria digital eterna ¿no? y eso creo que es bien delicado y es muy importante ahora bien todo esto que les menciono que tiene que ver con la democracia pues que la democracia también es una base intrínsecamente relacionado y este es el gran vínculo entre la privacidad la protección de datos y la democracia que es la libertad sin democracia no hay libertad y sin privacidad y protección de datos personales tampoco hay libertad ¿por qué nosotros nos podemos expresar libremente? ¿por qué nosotros podemos expresar o manifestar preferencias políticas por ejemplo o preferencias sexuales por ejemplo? pues todo tiene una base y es esa construcción que también es cíclica por cierto en temas de libertad y en ese sentido ustedes imagínense no pelear al día de hoy por la privacidad y la protección de datos personales es no pelear por nuestra libertad insisto no del hoy y el ahora sino quizá de varios años hacia adelante y en ese sentido hay que ser realmente muy cuidadosos y no permitir excesos a veces es necesario la vigilancia a veces es necesaria la utilización de toda esta modernidad pero hay que ser capaces de generar equilibrios y esos equilibrios están precisamente en cuidar cuidar que no haya ese tipo de excesos la generación cada vez más frecuente de bases de datos tanto por parte del sector público como por parte del sector privado porque déjenme decirles que Facebook tiene la mayor base de datos a nivel global más que cualquier gobierno por el número de usuarios simple y llanamente que tiene esa generación de bases de datos hay que cuidarla si esa información no es relevante destruyela para que la quieres no me pidas información que no es necesaria o relevante para los objetivos para los cuales los estás obteniendo simple y llanamente cuando ustedes se inscriben en el colegio bueno ustedes es un caso quizá todavía más difícil pero le vemos por ejemplo en el caso de colegios que para el acceso al colegio te piden tu huella digital es necesaria la huella digital el iris el reconocimiento facial para poder entrar o acceder a un edificio al colegio a una institución pública y una vez que pasas eso se conserve esa información en fin solo piensen los usos que esa información podría tener si cae en malas manos y bueno básicamente el librito es una pequeña aproximación en ese sentido esta relación entre estos derechos y la democracia y tocamos algunos asuntos digamos algunos casos que coyunturalmente eran relevantes y creo que visiblemente dejan entrever la importancia de esta relación que es por ejemplo el caso Pegasus y por otro lado el caso Cambridge Analytica un poco también desde la perspectiva que esa manipulación que pueden realizar de nuestra persona que se manifiesta también en el ámbito político pero en el ámbito de nuestro día a día incluso que no es otra cosa y siempre lo he dicho más que mercadotecnia ¿no? en el fondo esa manipulación deviene precisamente de ese análisis de datos que permiten generar perfiles es muy sofisticados de las personas no es saber dónde qué estás comiendo el día de hoy y quiénes son tus amigos o si estás deprimido no, no se trata de eso se trata de pensar básicamente en todo ese cruce de información que te va a permitir de alguna manera tener una radiografía completa de la persona vivimos y eso decía no recuerdo ahorita exactamente quién pero se me hace muy descriptivo vivimos en una sociedad de cristal no porque se rompe sino porque nos pueden ver ¿no? los invito pues yo también a leer este librito no es por adornarme lo hice con mucho gusto insisto me apasionó el tema y creo que puede ser pues puede ser relevante para los jóvenes y también para las personas adultas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora sin duda y el texto justamente tiene que ver con lo que comenta la doctora Solange en esta relación entre democracia y privacidad en algún momento incluso parece incluso hasta contradictoria es en el texto donde se encuentra justamente este hilo que al abandonar un enfoque reduccionista y un enfoque más de la cosmovisión democrática y la cosmovisión que nos ha comentado también la doctora en torno a la visión de los datos ¿no? es muy relevante todo aquel que tenga facebook twitter tiktok todos pongamos instagram que más twitter que más bueno todo cualquier red social tienen que leer whatsapp whatsapp muy bien pues ahora déjeme pedirle a nuestra maestra Cecilia Azuara que es directora de la unidad técnica de transparencia y protección de datos personales del INE y sin duda la persona que más sabe de estos temas de la institución y del sistema electoral por favor maestra su tiempo muchas gracias gracias roberto pues primero buenos días también muy muy agradecida por la invitación para presentar este libro y de compartir la mesa bueno con quienes la comparto quiero aludir justamente a lo que acabó diciendo ahorita sol bueno maría te dicen sol escribió esto con mucho gusto y se nota se nota la verdad cuando uno lo lee porque empieza diciendo que justo lo que acaban de comentar democracia privacidad y protección de datos personales no tienen una relación tan obvia democracia se vincula más al colectivo al pueblo a las mayorías y la protección de datos personales y la privacidad al individuo y a la soledad sin embargo la verdad es que de manera muy muy clara y muy hilvanada las autoras nos van platicando porque hay una relación no solamente estrecha sino además importantísima entre estos conceptos y para poner un ejemplo o sea la democracia actualmente entendida como en su sentido amplio como fundamentalmente con un reconocimiento de los derechos humanos requiere pues de ciudadanos que participen una democracia sin participación ciudadana pues no se logra dicen las democracias requieren de demócratas y para que el individuo participe se requieren una serie de cuestiones una serie de espacios y una serie de características en la vida para que ello suceda y las autoras nos explican muy bien necesitamos personas que se desarrollen que puedan lograr tener una personalidad propia que puedan discernir que puedan disentir que puedan empaparse de información y tener una idea por sí mismos este de manera analizada para poder participar y opinar entonces para eso necesitamos ya lo decía la autora libertad pero necesitamos privacidad solo en un espacio de cierta privacidad de una privacidad más o menos importante podemos desarrollarnos como personas individuales con pensamientos propios con ideas claro necesitamos de información y ahí me parece interesantísimo porque las autoras vinculan este tema de privacidad con otro derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información pero no basta uno por sí mismo o sea podemos tener privacidad y si no tenemos información pues poco vamos a poder desarrollar nuestro pensamiento poco vamos a poder discernir poco vamos a poder aportar a esa democracia y si tenemos información pero no tenemos privacidad y nos sentimos observados intimidados y puede haber represalias para nuestra libertad de expresión pues también de poco le vamos a servir a la democracia entonces cuando aborda el tema del derecho de acceso a la información incluso nos pone sobre la mesa cuestiones que pueden ser analizadas desde varias perspectivas pero que en este caso generan tensiones importantes hasta que punto por ejemplo las personas públicas tienen privacidad y hablando esto en temas de democracia por ejemplo los candidatos a una elección que tanto podemos saber de ellos los propios funcionarios públicos hasta donde podemos llegar para conocer de ellos y poder tener una opinión a favor o en contra e incluso tener información para darle sentido a nuestro voto ya la corte en nuestro país se ha pronunciado en el caso particular de funcionarios públicos que el ámbito de privacidad se ve reducido por la propia función pública que desempeñas o sea tú al ser servidor público en nuestro país tienes que estar consciente de que tu ámbito de privacidad se reduce lo que en una persona que no ocupa un cargo público puede ser información privada en el caso de los servidores públicos se convierte no solo en una información pública sino una información que la gente necesita saber para valorar tu función y un ejemplo muy claro es el patrimonio en el caso de los servidores públicos la remuneración es un es un dato público que se pone a disposición de los ciudadanos para que se sepa cuánto gana el servidor público y además pues si esa remuneración digamos es acorde a la función que desempeña no es un tema de rendición de cuentas en el caso de los particulares hablando de quienes no desempeñan ningún cargo público ni aspiran a ningún cargo de esa naturaleza pues ese dato por supuesto es totalmente privado entonces este tipo de tensiones que se generan en una democracia sana es también poner en el debate público que sí y que no también me parece que es un aspecto muy importante que abordan las autoras nos dicen que a diferencia del autoritarismo por ejemplo el autoritarismo se distingue por una ausencia de privacidad que le importa a un gobierno autoritario pues tener conocimiento de quienes somos tener el control entonces proliferan las bases de datos prolifera esta información sobre la vida privada de las personas y este ámbito de privacidad en todos los casos se reduce a diferencia de ello lo que la democracia o por lo que la democracia tiene que distinguirse es por generar estos espacios de privacidad en donde este en donde los ciudadanos puedan desarrollarse ya decía yo y participar pues de manera muy libre en aspectos públicos y un y un tenemos muy poco tiempo entonces voy a voy a resumir este mis comentarios sobre el libro quiero destacar por ejemplo que hablan las autoras sobre el tema del voto el voto pues es secreto y ese es el ejemplo más claro o más evidente digamos de que en la democracia necesitamos ese ámbito de privacidad para poder manifestar ciertas ideas sin ningún tipo de consecuencia lo que no quiere decir que el sentido de nuestro voto no sea público porque por eso se cuenta pero al final del día nuestra posición respecto de alguien en particular en democracia pues se entiende totalmente protegida hablan también sobre la big data la revolución tecnológica y lo que esto representa estos temas más que satanizarlos y eso me parece importantísimo decirlo nos llevan a conocer qué cosas positivas pueden darnos y qué cosas negativas pueden darnos y en ese conocimiento pues creo que la tarea que tenemos enfrente que es un reto mayúsculo es buscar los equilibrios la big data permite hacer cruces de información de tal forma que se sabe quiénes somos qué pensamos qué nos gusta qué queremos y tenemos casos interesantísimos en el presente sobre la manipulación del voto por ejemplo a partir de una mercadotecnia en donde intereses políticos dan información considerando ese perfil para que nosotros nos inclinemos para votar de una forma u otra considerando nuestras preferencias y nuestros gustos entonces lo que decía el autor es ciertísimo creo que hay que tener una gran responsabilidad en el uso de nuestros datos saber que lo que publicamos se queda ahí que puede ser utilizado y que si bien los avances tecnológicos y nuestra información puede ser una fórmula poderosísima para mejorar nuestra vida diaria también puede ser pues un dato que nos ponga en una crisis importante en materia democrática recomiendo ampliamente el libro ustedes que están jóvenes van a encontrar en él un lenguaje que aunque son materias muy técnicas un lenguaje clarísimo súper entendible creo que todos deberíamos leerlo porque los datos personales son de todos la privacidad nos concierne a todos y pues la democracia también entonces muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias por correr la verdad es que es muy poco el tiempo como se había comentado podemos si me permiten tenemos que abandonar la sala pero les hago una propuesta veámonos en el pasillo unos minutos para poder dialogar con las autoras y en el stand del INE también vamos a estar presentes durante unos minutos más muchísimas gracias a todas y todos